Día de piñata número 245 Y luego de no hacer piñatas para players, pues volvemos al ruedo, mucha suerte Hola, ¿cómo están players? Bienvenidos a un nuevo día de piñata, la piñata número 245 Estaría interesante que haya, no sé, enumerado así como lo estoy haciendo en esta serie Enumerar las otras series, ¿no? ¿Por dónde iríamos? Pero esta es la más popular y la que todo el mundo ve Tenemos una apertura interesante hoy, estamos en la cuenta de Cranear ¿Qué nombre más interesante? Él es de la alianza United Defenders, decirlas U-Dev Bien, aquí pueden ver su perfil Tenemos a una Capitán Marvel, brutal de la película, muy buen personaje Tenemos a Doctor Voodoo, antiguo pero bueno Tenemos a Corvus Grave, otro brutal personaje cósmico Y tenemos a Black Widow, sí, Viuda Negra, origen letal Que es otro personaje que tiene muy, pero que muy buen daño Ok, el player quiere mandar saludos Obviamente, hace mucho que no decía eso Él quiere mandar saludos a todos los de su alianza Y sobre todo al grupo 2 de Guerra y Gesta Ok, muchos saludos para estos playercillos en especial Y ahora sí vamos a abrir sus cristales Y esperemos que salgan personajes top, brutales Para que te ayuden en defensa ahí en las guerras No playercillo, picho A ver, en la primera pestaña, ¿qué tenemos? Tenemos 5 cristales ¿Cómo se llaman estos? Del Nexo, del Nexo, sí, del Nexo Está bueno, está bueno A ver, no hay de 6 Hay cristales de oro, de Gold Pool No sé si los voy a abrir, yo pienso que sí ¿Qué más tenemos por acá? Cristal de Eclipse Cósmico de 5 estrellas Ojo, tenemos aquí otro cristalcito más de 5 Raro, no lo había visto ¿Qué más tenemos en la primera pestaña? A ver, a ver, a ver, a ver No hay nada más A ver, dame un momento ¡Listo! ¡Ya volví! Estaba, bueno, ya qué importan lo que estaba haciendo Pero ya volví player Ahora sí vamos a la segunda pestaña ¡Epa! Tenemos para 36 cristales ¿Estoy bien? Creo, no lo sé Algo por el estilo, creo que sí Creo que sí No, 33 Sí, 33 cristales Creo, creo yo Luego de eso ¡Oh! Tenemos otra buena cantidad Para cristales de 6 estrellas Sí, creo que O no, no creo que son más Player, estoy mal Estoy muy mal Ok, tenemos eso Tenemos aparte 2 cristales más Ahí ya formados de 5 estrellas Tenemos cristales de Gran Maestro Y en la tercera pestaña Tenemos 20 cristales de Siner Sí, Siniestra del Caballero Y nada más Nada más Ah, bueno, aquí Cristales del Fin del Mundo También hay Cristales Bigotudos del Caballero También hay ¡Uh! Hay una buena cantidad de cristales ¡Ok! ¡Mega Piñata Flyer! Así que vamos a ir primero Por este cristal de acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! Vamos a poner en la imagen Solamente cristales O bueno, voy a poner cada línea Ahí Creo que sí Creo que lo voy a hacer así Bien, tenemos cristal Eclipse cósmico De 5 estrellas Vamos a abrir este primer cristal Vamos a bajar el volumen a eso Ahora sí A ver ¿Qué nos sale? La llevamos Danos un top Kabam No seas malo Venom Bien, 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 bien Estaba después el otro Spider-Man Que es malísimo Pero ya tenemos un Ven Habilidad despertada Repetido ¿Cómo es la cosa? Habilidad despertada No es que la necesite tanto Pero bien, ahí la ayuda Ok Duplicamos a Venom Que está cool Es un muy buen personaje Con un daño brutal Qué buena mejora que le hicieron La verdad Y lo tengo Yo lo tengo subido a tope Es un muy buen personaje A ver Vamos a abrir sus cristales de Gold Pool A ver si tenemos suerte Estos acá Estos 8 cristales Venga Él ahí salió, ¿no? No, no salió Salió oro Ni iguales Ahí tiene 21 millones de oro Pero ojo Ojo con eso Bien, a ver Luego de Luego vamos a ir Los otros cristales Se me lengua la traba A ver, ¿qué pasa? Vamos a abrir estos 7 Para tener Más Cantidad De Esquirlas rojas Y además Hay un cristal de máscara magnífica De 5 estrellas No lo había visto Ni me había dado cuenta Ok Esa cuenta Está con muy buenas sorpresas Player Venga Doom Venga Boom Doom Ah, ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene Pero Lo tienes despertado Habilidad despertada Voluntad Vamos muy bien Vamos excelente Vamos bien top Ok Este es el pico O sea De los De los místicos Es muy brutal A ver Vamos a ver Si hay un cristal Por aquí Que se me pasó Y no vi Porque estoy viendo Que El player Pues wow Digamos Tiene muchos cristales Vamos a ver Aquí A ver si conseguimos Esquirlas rojas No voy a ver Muchos cristales Solo Hasta que quede En 300 Y ahí lo dejamos Ok Conseguimos 2500 esquirlas rojas Perfecto Y lo vamos a dejar ahí Continuar Vamos a volver atrás Y ahora si vamos A la segunda pestaña Player Bueno la tercera Mejor dicho Que hay mucha cantidad De personajes A ver A ver A ver A ver Por aquí hay otro cristalcito Que se me haya escapado Así de personaje No Ya no Solamente los del nexo Que eso lo dejamos A lo último Ok Vamos a ir Desde abajo Para arriba Cristal Eclipse Cósmico Del caballero Una Dos Tres Epa Mira Que suerte Dos personajes De 5 estrellas Que bueno Ok Necrawler Está bien Y ese está mal Cíclope Equipo azul A mi me encanta Como siempre Lo digo el diseño Pero pues A ver Cuando lo mejoran Cuando mejoran A los cíclopes Personajes Iconicos De los mutantes A ver Cuando A ver Cuando Ay que puso Se puso Lento Esto Sumamente Lento Creo que Ya tenía que Cerrar el juego Y volverlo a abrir Ah ya Ya pasó Se puso Muy lento Que raro Primera vez Que me pasas Cristal El bigotudo Del caballero De 3 a 6 estrellas Flyer Una Dos Tres Ok No fue La gran cosa Ok 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 Vamos a cerrar No Es que Que pasa Si sigue así Voy a cerrar el juego Y lo voy a volver a abrir Por si acaso Bueno Creo que voy a hacer eso Creo que voy a hacer eso Ahora Flyer Así que Espérame Un momentillo Ok Volvimos al ruedo Flyer Volvimos a la cuenticha Picha Y algo que no dije Es que está interesante O sea El cambio de pestaña Ahí De las opciones Con esa nueva actualización Que hizo Kabam Está no sé Algo cambiadito Algo cambiadicho Bien Ahí también tenemos Los cambios O sea De los fondos Está interesante Vamos a ver Si se arregló el problema Vamos a ver Tenemos cristales Del fin del mundo Del caballero Tenemos 3 Venga Vamos a girar uno Y los otros dos Directos Flyer A ver si cambia la suerte Vamos a probar Esta Esta nueva maña Esta madre Entre Thor De 6 Ojo mejorado Y entre Nebula Nebula de 5 Venga Y ahora vamos a ir directo A estos de acá Ok Ah mira Salió Nebula De todas maneras Habilidad despertada Habilidad fortalecida Ahí tenemos Una Hércules Que haya sido muy cool Que lo ganes De 5 estrellas O no sé De 6 Es peor todavía Que ahora mismo Está en arenas Ojo Es un problema Creo que de esta pestaña Solamente Aparece No sé si será En general Pero aparecen Esas ofertas Y cuando lo cierras Tarda un mundo Que raro Primera vez que veo Que pase eso Ok Ahora si vamos a abrir Estos 20 cristales De Sinergia siniestra Así que venga Una buena vez Que ya vamos Mucho tiempo En el video 10 primeros cristales A mi me han salido Buenos personajes Aquí O sea De 5 y de 6 Incluso una vez 1 de 6 Y el player Tiene un personaje Nuevo Veo Hay 1 de 6 estrellas Ojo Ok El payaso Tenemos a un old man Logan Y nada más Player Ok 1 de 6 Y 1 de 5 Pues está bien Yo pienso que está bien 1 de 6 Y 1 de 5 Es el payasicho Y otra oferta No me salgan ofertas Por favor Y ahora vamos a salir Vamos a volver a entrar Vamos a girar uno Y los demás directos Para ver si sirve Esa manera De abrir cristales Venga Epa Quédate ahí Ok 1 de 5 Tenemos a Rhino O Rhino Nuevo personaje Ojo que no tiene Y Vamos a ir rápidamente Los 9 cristales Que sobran Ok Nova Está bien Está perfecto Está genial Nova de 5 A ver Habilidad Fortalecida Despertada Habilidad Despertada No la tenía Despertada Y tenemos 1 de 6 Ahí Toma ya Boom Perfecto Tenemos otro personaje Que es muy top Es muy bueno Spider-Man Traje sigiloso Perfecto Muy buen personaje Con muy buen daño Con muy buenas habilidades Es muy útil Hay otra de esas ofertas Joder Mira como tarda Bien Esta abertura Nos fue bien Hasta El momento Vamos Sin abrir los personajes De De cristales Perdón Los cristales de personajes De 5 estrellas Vamos Excelente Ok Terminamos con esa parte Y ahora vamos a abrir Cristales de Gran Maestro Que tiene una muy buena cantidad Ahí Una cantidad considerable De cristales 20 30 40 Y ahí terminó Si Sabía Y a ver A ver A ver A ver Tenemos para abrir Vamos a abrir Directamente Eso 45 cristales Venga Los primeros días Abiertos De manera directa Este video Va a durar Unos 20 minutos Yo creo Y Puro personaje De 4 Y de 3 Ok La cosa es que Te vas a llevar Mucho ISO Player Mucho pero que mucho ISO Así que Pienso que vas a mejorar Varios personajes ¿No? Vamos Ya había apretado ¿Qué pasó? 10 más Si salen puros De 4 Y de 3 Nos salimos Y volvemos A entrar Player Hay dos personajes Nuevos Espero que sean De 5 Bueno Son los que ya Tenía Los de la anterior Apertura Ok Vamos a salir Y volvemos A entrar Para cambiar Un poquito La suerte A ver Si podemos Conseguir Ojalá Por favor Cabán No seas perro Son muy codos En estos cristales Son muy codos Son muy difíciles Los de Cabán Vamos Ok 0 nuevos Si no haya sido Ese diente Decesable Esa tirada Esa tirada Perdón Haya sido Puro de 3 A ver Segunda tirada Ahí la hay puros De 5 ¿No? Estaría cool Tenemos un personaje Nuevo Ahí veo Uno de 4 Ok Uno de 5 Está bien Ant-Man Es mal El personaje Pero ya Y tenemos América Chávez De 4 Estreñas Ok Cerramos esto Que va a tardar Seguramente Ah no tardó Mira tú Y ahora vamos A salir Y volver a entrar Para abrir Esos 5 cristales Restantes Boom Ok Venga Venga Te has llevado Buena cantidad De ISO Mira puro tecnológico A ver Volver a la cámara Ese es el que tarda Si sabía Los otros no tardan No sé por qué Es medio raro eso Tampoco Tampoco te tardes Tanto ¿No? Ok Player Ahora sí Mira ya Vamos como que 13 minutos En la grava Sao Que quizás Vaya a cortar Dar algo Pero bueno Ahora sí Vamos a abrir Estos cristales De 5 estrellas Mira player Si abres tus cristales De 4 Vas a tener Muchas esquirlas Para personajes De 5 Te lo digo No más Para una siguiente Apertura Pero eso es lo malo Vas a tener Demasiado ISO Que si no lo ocupas Pues se te va a caocar Y eso se resume En oro Porque los vas a vender Seguramente Bien Vamos a abrir Estos dos cristales De 5 estrellas El primero Girando el otro Directo Ya sabes Cómo es nuestra Cavalisha Uno girando Otro directo Uno girando Otro directo Ay que feo Estaba a visionar Que es muy bueno Pero ya Gelectra Es un personaje útil De los antiguos útiles Pero hay muchos mejores Que es Vamos Directo Ok Mira ahí está Uno de tus personajes Desde tu perfil Black Widow Origen letal Ok Otro hábil Mira Dos hábiles Que raro Ahora vamos a abrir Diez cristales De manera directa De manera directa Venga Diez cristales Vamos a salir Y volver a entrar Unas dos veces Digamos que esta va a ser Nuestra manera de abrir Ahí van dos Y la tercera Es la vencida De manera directa Este es el truco De truco de trucos Mentira Estoy divagando Es raro Es chistoso Cuando hacen eso Pero bueno Mira puro personaje Malo Ok Hawkeye ha sido mejorado Así que digamos Que es el mejor De toda esta primera línea Que estamos viendo Epa 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 Para defensa Está bueno Ok Una segunda tirada De diez Vamos a ocupar El mismo truquillo Uno Dos Y la tercera Es la vencida Player Tres Pum Vamos Ya veo ese Hércules Ok Ok Esta tirada Esta mejor Esta casa Esta hechicera Suprema La estamos despertando Y veo ahí Dos próximas Midnight Ok Cuatro nuevos Ojo La otra línea Esta nueva A ver Pega Oh Buenísimo N Y Bueno Bueno A mi me gusta A mi me encanta Vindicator Ok Tenemos a Strife Que es buenísimo Discordia En español Luego Darkhouse Está bien Está bien Es equilibrado Y guardián Es otro personaje De estos Con daño masivo Progresivo Porque hay que hacer Una cierta Hay que hacer ciertas Cosas para que Pues podamos ver La capacidad De ese personaje Ok Muy buenos Muy buenos En esta segunda Tirada Ya no vamos a ir Así directos Nos da Nos da Si nos da Para abrir Así directos La hacemos O no la hacemos Vamos a hacer Cinco solamente Ok Así directos Y luego vamos a hacer Ya sabes Uno girando Otro directo Como siempre lo hicimos Y siempre lo vamos a hacer Vamos a ir atrás Y otra vez A la tercera A la vencida Ya Vamos Se está tardando Porque va a salir Puro top Está preparando En nuestras ilusiones Claro Como no Ok Malísimo Lo peor del juego Ese está bueno Ya lo tiene así Pato Howard Ha sido mejorado Diablo está muy bien Ojo Con la mejora que tuvo Quedó muy bueno Y tenemos a Loki Ok Vamos a Darle a canjear Como que sonó Eh no Y tenemos a Loki Que desgracia Pero bueno Flyer Ya está Ya está Ya está Ya sacamos Personajes top Eso es lo bueno Sacamos personajes top Vamos a hacer una tirada Más de 5 yo creo Pero ahora Vamos a cambiar los papeles Vamos a volver a inicio Vamos a Volver a entrar a cristales Para cambiar No sé Ahí que Se mezcle la suerte Y vamos a hacer El mismo procedimiento Ok Ok Vamos a hacer Ese procedimiento Ay casi abro los Esos cristales ahí Vamos a abrir 5 Atrás Volvemos a entrar Atrás Y aquí los abrimos Directo Vamos a refrescar Nuestras aperturas Probando Eh Alguno que otro Truco nuevo Así entre comillas Teníamos Porque Trucos no hay Ok 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 Hulk Inmortal Está muy bien Hombre y él A mí me gusta Sentry ¿Cuándo lo mejorarás? ¿Cómo se llama el que pasó? El campeón Está Y pues Ah y el otro Cerrax Está también Ay Geraldos Deberían ser excelentes Pero bueno Acaban Acaban y sus cosas Vamos a abrir ahora Este cristal de acá Girando Estoy viendo pasar Alguno que otro top Y puro mal Mira Aquí va a caer Un top player Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que no Otra vez Calamardo Qué desgracia Vamos a salir Volver a entrar Qué cosas No player A ver Otro Este directo Venga 1, 2, 3 Ok Hulk Ragnarok Habilidad Exportada Creo que decía Este está bueno Y vamos a ir ahora Por los duales Solamente dos duales Flyer Porque Porque sí Porque sí Porque no hemos tenido duales En esta apertura Hábiles Mutantes Mis cristales Favoritos Y solamente dos Ojo No estoy gastando muchos Solamente dos cristalcitos De estos De los cuales Te van a salir Top Uy Coloso Uno de los mejores Personajes Del juego Brutalsísimo Inmunidades Daño masivo Etcétera Tienes que disfrutar De la habilidad singular Sí o sí A este personaje Player Así que Gemas Sí o sí Sí o sí Segundo cristal Y último cristal De esta tirada De cinco estrellas Ay dios Es que son muy buenos Los personajes hábiles O sea Los top Top Y los mutantes Ok Teníamos que contrapesar Esa tirada Esa anterior apertura Top Bien caballero Bien caballero luna Que espero que algún día Lo mejoren O no sé si lo habrán mejorado Creo que sí lo mejoraron Creo No lo recuerdo muy bien Sinceramente Si no es así Necesita mejor Venga Ya abrimos los cristales De cinco Sacamos personajes Top Sí 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 Así que estuvo buena La apertura Ahora Vamos a ir Por Los cristales del nexo Y terminamos con los de seis Que son los más fuertes Primer cristal del nexo Vamos a ver Oye Que este Sigues a Black Widow O sea Que hermosa ¿No? Ya quisiera que me siga ahí Natasha Romano Spider-Man mejora de Stark Obviamente Obviamente Es el mejor de todos estos Así que venga Y es un personaje Que es antiguo Pero no pasa de moda Así que Pum Hay varios players Que no les gusta esto Pero es por la jugabilidad Les falta más barrio Ok Ahora sí Vamos entonces Siguiente grisal del nexo Cambiamos ahí Y la baraja Saliendo y volviendo a entrar Toma 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 O sea Es obvio que vamos a despertar Guardián Perfecto Ahí está Mira Lo ganaste Y lo estás Duplicando Vamos a dejar la baraja Como está Ahora sale algo bueno Si no la volvemos a A cambiar Ok Hay que cambiarla Si o si Vamos a despertar A Dark Hawk Obviamente Y mira Puro tecnológico Ya son tres tecnológicos Ahora sí Salimos y volvemos a entrar Para cambiar la baraja Y esperemos que en esta ocasión Pues sí Salgan tops Venga Chiquito Ok 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 O sea Es obvio Abominación Inmortal Que ese personaje También es muy bueno Tiene buen daño Ok Ahora vamos a Salir de todo Vamos a cambiar Esa vez sí La baraja Más todavía Y esperemos Que en esta última tirada De grisal del nexo Pues salga Un personaje top Estaría muy cool Que te salga Ghost Para poder despertar De la habilidad singular Y así pues No gastes No sé Si tendrás Harto Si tendrás Pero vamos a ver Último cristal Del sexo Del nexo Y Ay Dios A ver Novedad Kork Podemos despertar Tanto a Gambito Como a Tormenta Pirámide X No sé Player Si tú Si tú Si tú Si tú Tienes a Tormenta Pero es muy buena Es mejor que Gambito Y eso que Gambito Tuve una mejora Y está muy bien Ahora No sé si querrás Un nuevo personaje Ahí Kork Vas a tener que Duplicarlo Para poder usarlo En defensa Así que vamos a Despertarle la habilidad singular A Tormenta Pirámide X Ok Ahí está Habilidad despertada Esta tiene muy buen daño Hay que saber jugar bien Con ella Y Vas a sacarle un provecho Muy bueno Ok Ahora sí En esta primera pestaña Ya no hay nada más Exacto No hay nada más Así que vamos a abrir ahora Cristales de 6 Y con eso Nos despedimos Vamos 24 minutos Al final Creo que ahora Media hora Esta apertura Ay joder Y tenemos Creo que 17 cristales De 6 estrellas Así que venga Primer cristal Aquí sí Aquí sí Que te salgan tops Aquí Yo me retiro Tranquilo Porque es el futuro ¿No? Puta Dos personajes Horribles Y son los némesis O sea Sus enemigos Entre ellos ¿No? Estaba Red Skull Y después Capitán América De la segunda guerra mundial ¿Qué hace? Siguiente cristal Debió ser directo Lo sé Pero a ver El siguiente no es directo Salen tops O sea Ahí veo muchos tops Y nada Super Skull No Quédate ahí Quédate ahí Joder Juggernaut Qué desgracia Qué horrible Horripilante No horrible El siguiente Lo abrimos directo Ya Puta madre Oye ¿Qué le pasa a esto? Estos de seis Estos primeros Tres cristales Dios ¿Qué pasa? No sé si abrirlos directo Player Porque ya viste Que si abres directo Pues Hay más posibilidades De conseguir personajes top Así que vamos a ir Cinco directos ¿Ya? Vamos a ir cinco directos Si salen personajes top Entonces vamos a ir directos Porque pues ahí está la cábala A ver Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Vamos a salir A volver a entrar Y los abrimos directo Venga Toma ya Toma ya Mira Solamente un top Un top Pero ya Ya es uno Ya es uno Ahí está Black Widow Clairvoyant Otro del pico De los De los Místicos Está muy bien Excelente Luego está Sentinela Que es lo mejor De lo que hay ahí Mister Sinister Eh Meh Pero tenemos A Clairvoyant Que eso sí está Muy pero que muy cool A ver Vamos a girar Otro cristal más Ay Estoy viendo Puro malo Ay joder Ok Este con la sinergia De Sasquatch Sí se hace Muy buen personaje Pero en misiones Es como que daño Progresivo Podría ser Buena cantidad De furias Llega a alcanzar Y Hace muy buen Daño Ay Pero bueno No queremos eso Queremos otro tipo De personajes Mira Esa antorcha humana Brutality A ver A ver A ver A ver Shanchi Quédate en Shanchi Maldita sea Ok Aquí tienes un personaje Muy bueno En defensa De los mejores Mojo Ya Algo es algo Algo es algo Para defensa está bien Siguiente cristal directo Venga Boom Ok Boom Venga Habok A mí me encanta Muy buen personaje Con muy buen daño O sea Un daño muy Pero que muy bueno Y A ver La cosa está directo A ver Otra vez directo La cosa está directo Flyer Mira Guardián Ahora De 6 estrellas Ok Ok Otro más directo Es que estamos Estamos en racha Hay que aprovecharla Boom Ok Se murió Se murió Completamente La racha Ahí con ese payaso De 6 estrellas Que asco Que asco Ok Pero ya 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 vamos Dos buenos Ahí cambió La suerte Si yo un poco Mira otra vez Habok Ahí Liderando Ese cristal Pero Va a caer Mira Está pasando mucho Corvus Me huele a Corvus Bueno Bueno Por lo menos Cayó en él Y no cayó En abominación Porque ese ya está mejorado Y está bien Está bien Sirve 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 Ay dios Nos quedan solamente 3 cristales De 6 estrellas Venga Creo que Mejor está La suerte Abriendo directo Que así Como quedan Dos cristales Vamos a abrir Uno directo Y el otro El último Girando Ok Ok Pum Venga Personaje Brutal Personaje Top Top Sísimo Top Sísimo Oh Cabo brutal Apocalipsis No lo tengo En mi cuenta principal Por si acaso Que desgracias Solamente la cuenta Peque Ay Que bueno Que bueno Esto nos salvo Esto nos salva Que nos salvo Nos salvo Muy brutal Buena sinergia Y el personaje Si es brutal Pum Directo Ok Heimdal Hablando de sinergias Este es O sea Esta sinergia Es muy buena Muy útil Muy salvadora Último Grisal De 6 estrellas Vamos a cambiar De pestaña Y a volver A entrar Ok 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 Policia Último Grisal Espero que cierre Con broche De oro Así que bien Player Tu apertura Duró Media hora Media hora De apertura Player Muchos cristales Muchos cristales Si Y esperemos Pues Que cierre Bien Player Esperemos Que cierre Muy Pero que muy bien Ok 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 Seramos Regular Ya que Ronin Para mi Para mi Es buen Personaje Está bueno Está bien No es la gran cosa Pero está bien Está bien Ronin Tiene muy buen Daño Ok Nos salió Más o menos O sea Como queríamos Terminar Esta apertura Están riendo Por acá Uff Pero es de hace Mucho No es ahorita Y bien Player Conseguimos muy Buenos personajes No los vamos A revisar Ahí vas a ver Que vas a tener 42 Luchadores nuevos Y pues Si hubo Una buena Cantidad De personajes Top Bueno Para la cantidad De cristales Pues Esperábamos Más Sinceramente Yo 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 Esperaba Más Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Bien Para el dueño De la cuenta Dime En la caja De comentarios Que te ha parecido Esta apertura La verdad Conseguimos Algunos personajes Top Ahí Que uno Quiere Que uno Quiere Tener Que está Buscando Pero Ya los tienes Ahí Mejora Los que te dije O sea Despierta Despierta La habilidad Singular Que Los necesitan Y vas a Sacarle Mucho mejor Provecho Y bien Para los demás Players Díganme Ustedes Cual fue La mayor Cantidad De cristales Que han Abierto De 5 estrellas Y de 6 estrellas Díganmelo Ahí en la caja De comentarios Si El video Te ha servido Te ha entretenido Un poquito Pues déjame Un like Y compártelo Con tus Amigos Suscríbete Al canal Y activa Las notificaciones Para no perderte Ningún video Que suba Sígueme En mis redes Sociales Para más En contacto Además Si quiero saber Qué es Lo que piensas Los links Estarán En la Descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos Vemos Si te suscribiste Al canal Definitivamente De más Más Suerte En este Player Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!